Te ha absolutamente enamorado Sí, enamora Sicilia, pero además la comida es desbordante Las playas son hermosas, el mejor clima El clima es suave, cálido, mientras que en Italia es muy frío En el invierno, en Sicilia siempre hay 18, 20 grados en el invierno Yo conocí además por primera vez el Cuscus en Sicilia Porque es una tierra donde hay mucha conexión con África Pensemos también que toda la inmigración que llega desafortunadamente En esas barcazas que muchas veces no llegan a tierra y los tienen que rescatar Todos pasan primero por Sicilia antes de llegar al continente Entonces en un punto es un pueblo que hace como de colchón entre África y Europa Porque el año pasado cuando yo estuve en Italia Había mucha preocupación por los que estaban llegando de Libia Y que muchos de ellos morían en el intento Y claro, está toda una Italia, digamos, del norte Civilizada, entre comillas Que no quiere la inmigración de esta gente Ni de los tunecinos, ni de los argelinos Porque más allá de que pueden ser musulmanes Pero es como que los fastidia Y sin embargo conocí gente del sur Que estaba muy preocupada en que no se murieran de hambre O sea, que querían darle de comer a estas personas Ellos no entienden si después van a tener trabajo o no van a tener trabajo Pero lo que querían era que sobrevivieran Y darles un plato de comida Y me pareció como muy realmente muy sentido De la forma que lo decían Porque es gente que no tiene demasiado No es gente que viva la gran vida de dinero ¿Cuánto tiempo hay que quedarse en Sicilia para conocerlo? Bueno, mucho tiempo para conocerlo en profundidad Pero es una isla que como es accesible y es chica y es fácil de recorrer Yo creo que, pero con 10 días Se puede tener una buena impresión de todo Porque hay que recorrerla bien Todos los lugares, bordeando toda la isla, la costa Incluso el centro, es apasionante Y no quería dejar de nombrar un lugar que es bastante especial Que es Siracusa Que es una tierra de las primeras, digamos, colonias griegas Porque no nos olvidemos que Sicilia es la Magna Grecia Claro, claro Entonces, Siracusa vivió Arquímedes Nació Arquímedes Claro El principio de Arquímedes viene de... Y ahí hay una caverna Que es absolutamente una caverna natural, digamos No está construida por el hombre Que es la reproducción exacta de un oído De una oreja humana Que se llama la oreja de Dionisio Y la han estudiado porque tiene como el mismo recorrido del oído Y la acústica es perfecta Se llama la oreja de Dionisio Fue bautizada por el pintor Caravaggio Que sabemos que Caravaggio fue absolutamente desbordante de todo Pero un genio absoluto Y Caravaggio se inventó, creo yo que se inventó una historia Pero que era como que uno de los tiranos Que se llamaba Dionisio Había usado esa caverna para encerrar a los presos Y entonces allí, mientras que los torturaban Podía escuchar mejor los gritos Pero viniendo de Caravaggio Se puede pensar cualquier cosa Hay mucha imaginación Sí, y truculenta la imaginación de este genio Es decir, que has querido ilustrar entonces Este pasaje por Sicilia Con esa ópera que tú señalas La Valería Rusticana Ahí está, que es una de tus debilidades Es una de mis debilidades Así que es de una hora y poquito Pido que por favor la escuchen Porque no tiene un acorde de desperdicio Nos vamos escuchando precisamente esta ópera Sabina, nos encontramos la semana próxima Seguramente, Jorge Gracias, gracias Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias, gracias Claro, Sabina Me estaba recordando Que con esta música Precisamente en el Padrino 3 Este, hay una secuencia De las más importantes Que es cuando Le asesinan la hija ¿Verdad? Y que Este, eso provoca No, 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 no Quiero que lo digas Este, eso provoca precisamente Uno de los momentos culminantes Sí Justamente Este, sí Coppola Y supo elegir esta parte Digamos, en que La hija La princesa ¿No? Sí La matan entrando Justamente a la ópera De Palermo Con esta música Sí La seguimos escuchando Un poquito más ¿Eh? La matan entrando La matan entrando